Le cayó la ley a El Gafé, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se le atribuye la balacera ocurrida hace unos días en Andares. Autoridades federales realizaron el cateo en unas fincas de Guadalajara y Zapopan, y ahí detuvieron a El Gafé y a Carlitos, otro de los integrantes de este grupo criminal. En el cateo se decomisaron drogas, armas largas, granadas y vehículos. El Gafé coordinaba las células de narcomenudistas, sicarios y halcones, además se encargaba del reclutamiento de nuevos integrantes de células que operaban en diferentes estados. Actualmente las autoridades de Jalisco señalaron que ya están en coordinación con el gobierno federal, por si hubiera alguna represalia que llevara a actos violentos al interior de la ciudad. Esperemos que no sea así y que autoridades de todos los niveles se pongan truchas con este tema, porque no queremos más sustos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sedena, ahí les va la pregunta del millón. ¿No existe un control en el armamento que tienen o cómo le hacen los delincuentes para obtener armas y cartuchos que precisamente son de uso exclusivo de todos ustedes? Anoche, dos sujetos fueron detenidos en Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel por portar un arma. Esa era un tipo de escuadra. Y sí, sí traían tiros útiles, pero lo extraño aquí es que también traían cartuchos de grueso calibre. ¿Habrán arrojado otra arma que también debería de ser de uso exclusivo o qué pasó ahí, Sedena? En fin, estos sujetos fueron vistos merodeando en un establecimiento de la zona. Un ciudadano los reportó, que muy bien ahí, pero ahora rogamos a las autoridades que no los dejen libres y que sigan con sus respectivas investigaciones. Tremenda ráfaga de disparos despertó a los vecinos de Tonalá en Loma Bonita. No dejan ni dormir a gusto. En plena calle yacía el cuerpo de un hombre que había recibido al menos ocho balazos. Alrededor del cuerpo se podían ver diversos casquillos percutidos. Autoridades contabilizaron más de diez. Entonces, imagínense, oiga, Tonalá la verdad es que ya tenía rato que no era noticia, pero en fin, este hombre oscilaba entre los 30 años de edad y nadie, absolutamente nadie, pudo identificarlo como habitante de esta colonia. Guardia Nocturna